Desde México contactaron a la Municipalidad de Talca con el fin de anunciar que el alcalde Juan Castro se hacía merecedor de una distinción internacional. Nada menos que el mejor alcalde de Iberoamérica, un premio otorgado por el Instituto Mexicano de Evaluación IMDE, el cual, mediante una rigurosa investigación realizada por connotados académicos de universidades mexicanas y españolas, formaban un estudio basado en los mejores gobernantes de esta parte del globo. Esta comisión que utilizó parámetros de estatalización internacional para seleccionar a los candidatos se concentraron en cuatro criterios fundamentales. Impacto social de su nivel de respuestas para la problemática ciudadana. La calidad de la aportación para la resolución de problemas sociales. Percepción de la ciudadanía de su imagen pública. Para esto último se aplicó una encuesta telefónica en la ciudad de Talca. Y finalmente, la innovación de sus programas en la economía local. De esta manera, el alcalde de Talca se hacía del galardón del Premio Internacional Maya 2014, con una alta calificación como uno de los mejores gobernantes del continente. Viajamos junto a él, hasta la Ciudad de México, capital nacional del país del norte. En el Hotel Camino Real, uno de los hoteles más importantes del Estado Federal, nos esperaba una ceremonia llena de emociones. Chile, representado por el alcalde de Talca, era el invitado estelar para este magno evento. El licenciado Galo Limón encabezaba la ceremonia. Presidente del Instituto Mexicano INDE, académico de universidades españolas y mexicanas. Además, asesor del expresidente mexicano Vicente Fox. En sus palabras, plasmaban la importancia del premio. Porque es el mejor alcalde de Chile. Vale la pena y el esfuerzo. Porque ser y tener, pues es importante, sí, pero es más importante hablar. Te llena más. Y lo que significa es todo ese bagaje de nuestros ancestros, de los tatuanes, de los mayas. Ellos no eran demócratas, pero sí eran grandes personas. Y eso, esa es la gran responsabilidad que conlleva el cargo y el mérito de estar en la silla donde ustedes están. Cuando toman esa silla, les den fuerza, les den fuerza para que regresen y lo que hacen bien lo hagan mejor. Porque hay tres fuerzas que mueven el mundo hoy. El poder, el dinero y el amor. Las primeras dos, el poder y el dinero, vienen con el cargo. Pero el amor depende de ustedes. Luego fue el turno del representante del presidente mexicano, el subsecretario de gobierno Juan Alfonso Olivo Galde. La actividad gubernamental no puede quedar alejada de la evaluación. No puede quedar marginada de reconocer el mérito a quien aplica correctamente las políticas públicas. Y llegó el momento esperado. El alcalde de Talca, Juan Castro, representando a Talca y a Chile, llegaba a la testera para recibir su galardón internacional, Maya 2014, como el mejor alcalde de Iberoamérica. Y la verdad que creo que el hecho de haber nacido en un lugar de campo y haber crecido y estudiado en una escuela de campo, junto a los padres que eran trabajadores agrícolas, sin saber leer ni escribir, pero sin entregaron valores. Y esos valores son los que a uno en la vida le hacen muchas veces crecer, surgir, porque cuando uno trabaja pensando en el bien, siempre hay un Dios que le ayuda. Y creo de verdad que hoy día, siendo alcalde de una comuna que está en un país lejano que se llama Chile, la verdad que me elijan como buen alcalde, la verdad que me siento tremendamente emocionado. Lo que podemos decir de Juan Castro Prieto, es que es un alcalde que, independientemente de la circunstancia que vive la nación, es un alcalde que hoy está entregando resultados tangibles de su desempeño como alcalde de Talca, pero que además los propios ciudadanos lo están percibiendo así, lo están calificando. Una de las metodologías, uno de los parámetros a evaluar es aquellas acciones de innovación, de comunicación y de interacción que tiene el funcionario público con sus gobernados, con los ciudadanos. Y de tal suerte que Juan Castro está llevando a cabo un gobierno que sus ciudadanos lo están percibiendo bien y que además lo calificaron como uno de los mejores en Iberoamérica. Pues el que hayamos podido identificar que el alcalde de Talca está muy bien reconocido por la sociedad chilena, pues para nosotros es un orgullo tener su presencia esta noche. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de presidir el Instituto Mexicano de Evaluación, porque desde esta posición tenemos la posibilidad y la gran oportunidad de reconocer, evaluar a los mejores alcaldes de Iberoamérica. En este caso, tener la posibilidad de entregarle el Premio Internacional Maya a don Juan Castro, para nosotros es un gran orgullo y para ustedes los habitantes de Talca deben de sentirse orgullosos del alcalde que tienen. Yo los felicito por su alcalde, por lo comprometido que es, por lo responsable, y los felicito a ustedes, primero, por haberlo reelegido, y segundo, por apoyar las acciones que él está emprendiendo en Talca. Hoy es el caso de esta premiación, estamos muy contentos, estamos a más de 10 horas, 11 horas de vuelo, el Instituto está feliz, es uno de los ocho países con los cuales trabajamos, somos ciudadanos, sociedad civil, con la cual nosotros nos identificamos, y después de realizar estándares internacionales, de hacer las evaluaciones, somos un grupo de académicos que nos dedicamos a ello, y nos dimos cuenta de la gran labor que estaba haciendo el alcalde. Orgullo, sí, orgullo de ser chilenos, orgullo de pertenecer a esa comuna, orgullo de tener a ese gobernante. Hay que cuidarlo, los gobernantes también requieren que un día el ciudadano llegue y le diga, oye bien, no nada más hay que decirle lo malo, también hay que reconocerle lo bueno. Este instituto lo que hace es eso, decir lo bueno de nuestros gobernantes, hoy por hoy y siempre. Mira, la verdad que me siento muy emocionado de poder recibir este reconocimiento de un instituto mexicano que tiene la preocupación de buscar a los mejores líderes de Iberoamérica. Así que me siento muy complacido, muy contento, muy agradecido de la gente que me da esa confianza para seguir trabajando por ello, y la verdad que no me queda más que agradecer este reconocimiento. Queremos compartir con ustedes este hermoso momento, porque sabemos que son parte de nuestros logros. Estamos seguros que junto a ustedes alcanzamos nuestras metas, y sentimos que junto a ti, Talca renace.